Y a ver, sigamos chicos Siguiente pregunta que dice ¿La escuchan, no? ¿Están viendo la pantalla? Sí No sé, además No sé, hay otras personas que me hablaron Me dijeron que no se ve No se escucha ¿Se ve auxiliar? Auxiliar sí se ve La pregunta es correcta ¿Lo podrías, digamos, tachar o encerrar, por favor? Si es que se puede Estoy inactable, chicos ¿Cómo se hace eso? A ver, si le pongo Ah, ya ¿Voy a estar así uno por uno? Ya, la siguiente pregunta dice ¿La determinación de la cantidad de energía liberada por los alimentos involucra un proceso de...? Combustión Combustión Todos ¿La determinación de la cantidad de energía liberada por los alimentos involucra un proceso? ¿Qué tipo de proceso utilizamos para determinar la cantidad de energía, chicos? Combustión Combustión También, método de combustión, combustionamos la muestra También Me dice la temperatura Todos Todos Auxiliar Porque ¿Pesar de la muestra? Tenemos que empezar la muestra, medir la temperatura, luego pasamos a... Y todos Sí, exacto El laboratorio es uno, ¿no? Ajá Sí Todos Está bien Está bien, chicos Porque sí A ver, hicimos el pesado de la muestra Posterior Combustionamos esta muestra Mediante el agua Y esa agua, medimos la temperatura Tanto temperatura final y temperatura inicial A ver De ahí realizamos los cálculos, ¿no? Sí Ella Siguiente Dice En una muestra está presente una mezcla de carbohidratos Y se quiere demostrar la presencia de monosacarios ¿Se puede utilizar la reacción de...? ¿Cuáles, chicos? ¿Molish? ¿Molish? Ninguna, porque solamente quiere la presencia de monosacarios No, carbohidratos No, o sea, podría ser la de Molis, como dicen Pero ahí dice solamente quiere presencia de monosacarios La de Molis creo que es para el conjunto de una mezcla de carbohidratos Sí, es para todo Creo que sería Lugol No, no, no No, ninguno No, ninguno Bien, bien Ninguno, chicos Ninguno ¿Por qué? Como dice su compañero Su compañera está en lo correcto Dijo Molis Identifica carbohidratos en general Ahora Si hubiera dicho aquí un Disacárido Oligosacárido Polisacárido Por eso hay que saber también la explicación de eso ¿No? Monosacárido Nos habla de un solo carbohidrato Ya O sea, una glucosa Fructosa Lo que sea ¿Ya? Monosacárido Disacárido Disacárido De dos monosacáridos unidos A través de un enlace Ya son dos Pero no Entonces Monosacárido Disacárido Oligosacárido Y polisacárido Entonces El oligosacárido está unido Por más de Entre Se podría hacer hasta 10 carbohidratos unidos Y un polisacárido Más de 10 Puede llegar hasta mil millones Hay que saber bien la clasificación de eso Entonces Como dijo su compañero No es ninguno aquí Porque no veo una reacción En este caso Si hubiera el reactivo de BNEDY aquí BNEDY Nos identifica carbohidratos Perdón Azúcares reductores El cual Podríamos decir también Que es un monosacárido Igual se le denomina así Ah o sea que BNEDY Podría servir Como para Como identificar Como para Claro Claro Es que No te va a decir siempre Lo que es un azúcar reductor Como aquí te lo planteó Mira Si en una muestra Está presente Una mezcla de carbohidratos Y se le quiere demostrar La presencia De monosacáridos Se puede utilizar La reacción de O sea Me está pidiendo la presencia Como puedo identificar Saber si ahí hay Azúcares reductores En otras palabras ¿Ya? No va a pedirle A llenar el examen No solo encerrar Yo creo No sabría decirte eso No te aseguro Ojalá sea de Encerrar No es fácil ¿No? No Porque uno ahí Puede Mejor así Abierto Así uno Le pone de todo Y una de esas La cierta Cuando uno no sabe Lo que pasa es que la autora Solo va directo a la mente A la respuesta Y no te pone bien Por algo que no específicamente Digamos Eso Eso Lo saben Eso sí Eso sí Tiene razón Marco Si es que La pregunta está Digamos Tu respuesta está muy amplia O sea Nada que ver A lo que pregunta Concretamente No lo lee la otra Directamente te lo tacha Y si lo lee Te lo encierra ahí Y te pone Cero punto Un punto Cero coma un punto O sea Casi nada Digamos ¿No? Ya Vamos a la siguiente Dice La propiedad que manifiestan Los triacilgliceroles Y que permite Su obtención En el laboratorio A partir De la piel Cuerito De pollo Utilizada como muestra Es ¿Qué propiedad Manifiestan Los triacilidos Que permiten Su obtención De el laboratorio Tanto de fusión Elevado Sí ¿Otros? ¿Otros? Porque es insoluble En el agua Hay una insubilidad En agua Sí Dice Y se De solvente Pero eso dure En solventes Orgánicos Pero no podemos Encerrar dos ¿No? O tres O todos Sería todos La respuesta Sí Porque Sudán 3 Igual Porque para la Identificación De General De De grasas El Sudán 3 Sí Ahora Lean la pregunta Chicos De nuevo Propiedad Que manifiestan Los triacilgliceroles Y permite La obtención En el laboratorio En ningún momento Les dijo Identificación ¿No es? Y al punto de función Elevado Nomás Porque Sería eso Primero tiene O sea Obteniendo una temperatura Alta Se va desprendiendo Del cuerito Del pollo Sí Exactamente Porque el Sudán 3 Más que todo Es para identificación ¿No? Ahora si les diría Aquí les planteo La pregunta Para su obtención E identificación Ahí podría ser todo Pero no En este caso Es punto de fusión Elevado ¿Ya? Porque hay un cambio De estado ¿No? Ahí también Ya la madre Ya la acabé No quiere dar esto Ya la siguiente pregunta Dice En la hidrólisis Del almidón Se puede evidenciar La presencia De diferentes compuestos El reactivo Del ugol Es utilizado Para identificar ¿Qué me identifica? Todas Porque se va degradando El ugol ¿No es? De mayor a menor De prima Martosa Glucosa Identifica polisacario Sin más arriba alma Ya Bien Su compañera dijo El ugol Me identifica Polisacario En ese ya tenemos Un objetivo La dextrina ¿Cuántos enlaces Glico ¿Cuántos monosacarios Presenta? Empecemos la primera Glucosa Es un monosacario Maltosa Disacario 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 Dextrina Es un tetra 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 Si no estoy mal La dextrina La dextrina Presenta lo que es Más de 10 Carbohidratos ¿No? Más de 10 Carbohidratos Entonces También Me identifica Lo que es una dextrina Para mí sería La dextrina Aquí Personalmente hablando Yo le diría Que para mí Es la dextrina Ya Ahora teóricamente Decimos que La hidrólisis del almidón Puede evidenciar Esto es una hidrólisis parcial Por si acaso ¿Ya? Una hidrólisis parcial Me identifica Igual dextrina Auxiliar Porque ahí la pregunta Dice ¿Puede evidenciar? O sea Que se supone La presencia Diferencia Y usted hace rato En las diapositivas Nos mostró Almidón Amilosa Amilopectina Dextrina Y luego viene Amilodectrina Amilodectrina Amaltosa Glucosa O sea Ajá Por eso Ahí me voy Digamos Por eso Más que todo Aquí Ustedes tienen que saber Del Lugol Me identifica Polisacario Si la dextrina Está compuesta Por más de 10 Se considera Un polisacario ¿No ves? Entonces sería Una reacción Positiva Con dextrina ¿Ya? Ah Entonces ya No con maltosa Ni glucosa Ah Si está bien Auxiliar Su punto de vista Porque si fuera Glucosa Sería benedignomada Porque es un azúcar A eso me voy Para mí Dextrina Chicos Pero ya ven Ustedes No me dirá Podrían fundamentar Esta respuesta Ahí Si en este caso Le dijera Que no La doctora Es una reacción Positiva Con las dextrinas Porque Podrían Argumentar El fundamento Del Lugol También A ver ¿Ya? ¿Quién cosa Yo voy a estar ahí Si es que estoy? Voy a tratar de ir Chicos Tengo que hacer Otras cosas Pero mañana Ayude Después a auxiliar Dos semanas La anterior No se pudo Estaba ahí Y hoy Me miraban feo Los otros Que estaban revisando Ese Joder Y la doctora Y su otra Chucaray A ver Dice La siguiente pregunta El producto De la hidrólisis Ácida Del glucógeno Es identificada Por el reactivo D No hicimos Esta práctica Pero ¿Qué es el glucógeno Chicos? El glucógeno Está formado Por un conjunto De glucosa Ya Es un Polisacariano ¿Eh? Sí De origen animal Entonces Por el Lugol Se identifica Por el Lugol Ya El producto Dice El producto De la hidrólisis Ácida O sea Es lo mismo Como si fuera El producto De la hidrólisis Ácida Del almidón En este caso En vez de glucógeno Le coloco Almidón Ya Es identificada Por el reactivo De Glugol ¿Hidrólisis? Ah Espera Hidrólisis Ácida De glucógeno Que es almidón Eh Bueno Si es que todavía Se mantiene Con la hidrólisis Y este almidón Se va degradando En cosas Entonces sería Bene Bueno Dependiendo Si es monosacario ¿No? Sí Exactamente Está bien Está bien Marco Está bien Porque nos está diciendo El producto Entonces Este vendría a ser En este caso Si fuera almidón Aquí Sería sustrato ¿No? Y el producto ¿Cuál es? Lo que obtiene Al finalizar Ya sea de la hidrólisis El producto Me refiero a una glucosa Entonces esta glucosa Se identifica ¿Por qué reactivo? Bene Bene Bien chicos Ya Siguiente La reacción De saponificación ¿Cómo? Lo puedes subir Un rato más arriba Por favor Ya En un rato Voy a subir La grupo Chicos Las grabaciones Y Auxiliar Nos lo puede pasar Después ese Formulario El Word Por favor Claro Claro Se lo voy a pasar Chicos No pasa nada Las diapositivas Como este documento Se las voy a pasar Voy a poner mis seyes Ya van a ser La 10 Es verdad Su clase La 10 Sí Pero lo resuelve Y nos lo pasa Auxiliar A una envió A la otra De link Así que sí Por ahí se olvida La doctora Se duerme Y no hay link Ay ojalá Ya me están llamando Mis amigos Chicos también Igual dije Hasta las 9 Voy a dar clases ¿A dónde va Usted tiene que ayudarnos? 5 minutos Auxiliar No voy a ningún lado Tengo que jugar Frío ¿Qué? ¿Lo puede Auxiliar? Esa Auxiliar Para el examen Si quiere Fortnite Dios mío Sigamos La reacción De saponificación Utilizada Auxiliar Fue un PEP Si le gano Me enseña el examen ¿Qué dice? A la mierda Si me ganas 7-0 Bigote Te lo hago el examen Listo Se fue la clase La reacción De saponificación Utilizada Para demostrar La presencia De lípidos En una muestra Será positiva Cuando estén presente Ahí está Mira chicos Así de verdad Los saturados Insaturados Poliinsaturados Todos Ninguno ¿Qué dicen acá? Es insaturado ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden ser Saturados? Porque los saturados No van a tener Espacio para que Vengan los Los yodos A unirse No No estamos Hablando De una reacción Para empezar No estamos hablando De una reacción De halogenación Sino que estamos Hablando de Saponificación Es poliinsaturado ¿Qué son los Poliinsaturados? Creo que Es que Algo así Es lo que Escuché La autora Lo que dijo Sobre la reacción De la sanificación Cuando se forman Los jabones Son los Son los Son los ácidos Grasos saturados Porque el óxido De sodio Viene a No me acuerdo Lo que provoca Pero son los ácidos Grasos saturados A ver Chicos ¿Cuáles son? Aquí va a entrar Lo que es la clasificación De los lípidos A ver Les dije Tienen que saber Bien eso Lípidos simples Y complejos Lípidos complejos Ya O También puede ser Lípidos Saponificables E insaponificables Entre los cuales Los saponificables Están los lípidos simples Y los lípidos complejos Y Los insaponificables Tenemos Los Hicosanoides Los isoprenos Los heteroides ¿Ya? ¿El cual? En Un lípido complejo ¿Hay ácidos brazos saturados? ¿Hay? ¿Hay insaturados? ¿Hay? ¿Poliinsaturados? ¿Hay? ¿Entonces todo? ¿Hay? ¿Entonces? Sí Todo Una reacción Por eso Les digo Les puede colocar así O sea Le va a hacer cranear Como puede colocarle Lo que es un tromboxano Aquí En vez Si les coloca aquí Un tromboxano Les coloca aquí En ejemplo Una prostaglandina O unos leucotrienos Por ejemplo Ahí podría ser Ninguno Porque son estos Los que son Eicosanoides En los cuales Están en los lípidos Insaponificables ¿Ya? Para mí Aquí Son todos Vamos Vamos por la siguiente Y es que es la clave Marco Biomolécula Es la clave Es que Me apoya la doctora Ahí Y su La materia Y Pues me va a florear A ver La siguiente Dice La reacción De Biureb Es una prueba De coloración Que identifica Compuestos nitrogenados Exacto Exacto Ahí sí La prueba Porque la Biureb Para proteínas ¿No? Péctil Péctil Menos aminoácidos Porque Porque son las unidades Sí Un conjunto de aminoácidos No identifica Si no hay conjunto De aminoácidos No va a haber No forma No hay reacción Sí Está bien Bien Exacto Sí Está bien Aminoácidos No identifica Lo que son los aminoácidos Ya que El Biureb Su fundamento Por eso tienen que leer Los fundamentos Sí o sí De los reactivos Y ahí se van a También tienen que saber Estructuralmente ¿No? Para aminoácidos Son los Biureb ¿No? Sí Ah no Perdón Proteínas Proteínas en general Aminoácidos en general Hay distintas reacciones Como la reacción De T-grupos Que son específicos Para aminoácidos Azufrados Y hay otras reacciones Más No me las sé todas Pero O sea Para identificar Un aminoácido específico Hay otros tipos De reacciones Pero Biureb No identifica Proteínas Proteínas No quiere decir En general ¿No? Tanto un polipeptido Péptido O sea Son unidos a través De enlaces peptídicos ¿No? También denominados Péptidos ¿No? Ya En este caso El efecto Aminoácido Aminoácido Es un Si estuviéramos hablando De alguno en específico ¿No? En general Pero no Ya El siguiente Entre los reactivos Utilizados Para la identificación De lactato Como producto De la glucólisis ¿Se puede indicar? Todos Entre los reactivos Utilizados Para la identificación De lactato Como producto De la glucólisis ¿Se puede identificar? Todos El hidróxido De sodio Se utiliza El 2,4 Sí Y el oxido De sodio El NAD Que es la coenzima Y la dinitrofenil Dinitrofenil Y no sé Qué mierda es Dinitrofenil Hidracina Muy bien Si recordamos Bien la práctica A veces Aquí hace La doctora Una mala jugada También No sé Cómo lo interpretará Por eso Yo les digo A veces Yo no me gusta Meterme con Con los exámenes Ni de laboratorio Ni de teoría Porque hay que leer Bien las preguntas Para poder Interpretar una respuesta En este caso Como vemos Entre los reactivos Utilizados Para la Identificación De lactato Como producto De la glucólisis Se puede indicar Hidróxido De sodio Ah Para el lactato Como producto NAD El NAD Es un Es el Coenzima Ya Lo dice Pero puede ser Dos Cuatro Dinitro Sí Lo de coenzima Hidroxido Nosotros ¿Qué identificamos En el laboratorio? Para empezar Piruvato Ya Entonces ¿Qué dice la pregunta? Hay en ninguno Porque Tendría que venir El lactato Deshidrogenasa Para empezar Para la identificación Ya Pongámosle Que decía Piruvato Para identificación Utilizamos El reactivo De color Que es el Dos coma cuatro Dinitrofenilidracina Ese es el reactivo Para la identificación Ahora Ese sí me identifica Lo que es el piruvato Ese decía Ajá Pero Este reacciona En medio Alcalino Para reaccionar Y se convierta A hidrazoma Ya Esta hidrazoma Se manifiesta Con un color Cafecaoba Ya En todo caso La doctora Lo identifica Si es que le colocara Piruvato Aquí Directamente me colocan En el dos coma cuatro Dinitrofenilidracina ¿Por qué Les voy a decir El NAD No es un reactivo De identificación Simplemente Pasa De lactato A piruvato Es una Coenzima Actúa como una Coenzima ¿Ya? Entonces Por descarte Podríamos decir ¿No? ¿Ya? No sé si me entienden Hasta ahí Entonces ¿Sería el dos cuatro O no? Sí El dos cuatro Dinitrofenilidracina Pero Como te digo Si fuera piruvato Pero como dice Lactato Es ninguno Entonces ninguno Lactato Es ninguno Ya Piruvato Lactato Ya Es que eso Tiene que saber bien ¿Cuál es el producto También de cada reacción Que nos da? O sea De piruvato Se pasa lactato O sea Que para lactato No es ninguno O sea No hay No hay El lactato No tenemos Un reactivo O debe haber Pero no sé En el laboratorio Nosotros no utilizamos Claro O sea Tiene que ser Solo en específico Si no trabajamos Con otro Entonces no Pues no sirve Ahora Si te planteara La pregunta A través de la centrifugación Nosotros obtuvimos Lactato Falso ¿Verdadero? ¿Qué decir? No me acuerdo Si la centrifugación Era lactato Si el producto Si nosotros Identificamos Piruvato Entonces ¿Cómo lo obtuvimos? A nivel muscular Ahí está la teoría Chicos A nivel muscular De la acción En ausencia De oxígeno Se convierte En lactato El cual nosotros Obtuvimos Es El lactato A través de la centrifugación ¿Ya? Ah, ya Ya Pasemos a la siguiente Antes de que empiece Su examen Digo Su Otra clase Ya me están llamando Ya Sigo En la hidrólisis Del almidón El producto Es puesto En manifiesto El producto ¿Qué me identifica El producto O otra manera De plantearlo La hidrólisis Del almidón La hidrólisis Del almidón Amilasa ¿Benedict? Hidrólisis Del almidón ¿Benedict? ¿Por qué ese producto El producto Es la glucosa Benedict Benedict ¿Por qué De la ruptura De la molécula Grande? Sí O sea La O sea Una La forma en que la plantea La pregunta Les hace extrañada ¿No? Por eso hay que leer Bien Por eso chicos No se la vayan No lo tomen A la ligera Ya me olvidé Que era hidrólisis Rompimiento Enlace Creo que era ¿No? Sí Sí Se vuelve Glucosa Ajá El almidón Se vuelve Glucosa Y Benedict Es monosacar Sí Azúcar Reductó Como monosacar Está bien Chicos Está bien Vamos La siguiente A falso y verdadero Creo que ya ni más Esa es lo que me preocupa Esa es la de falso y verdadero Es tremendo Sí Una palabra inocente Leamos la pregunta La obtención de lípidos presentes En la aceituna Se realiza por Filtración Centrifugación En esta última Se obtienen Tres capas Bien diferenciadas En el tubo de ensayo De las cuales La capa superior Contiene los lípidos Obtenidos Verdadero Falso Verdadero Sí Verdadero Sí Si se acuerdan La práctica Sí Verdadero Claro Claro que ahí Le falta Adelante Trituración Pero es verdadero Porque todo lo demás Bien vamos a la siguiente El método utilizado Para determinar La actividad De la diastasa Se basa en la hidrólisis De la molécula Del almidón Con las Que son reconocidas No les va a tomar en cuenta Pero a ver Verdadero Verdadero Sí El método utilizado Para determinar Ni lo leí Dice El método utilizado Para determinar La actividad De la diastasa Se basa en la hidrólisis De la molécula Del almidón Que son reconocidas Por el gol Verdadero Sí Está bien Bien chicas Ya le encierran Ustedes chicos Los compuestos Generados Por la degradación De la molécula De la glucosa En condiciones Aeróbicas Y que son Identificados En el laboratorio Son el lactato Y el etanol Verdadero Falso Verdadero Falso Verdadero Falso Verdadero ¿Por qué es verdadero? Es falso No es lactato No es lactato Falso Falso Porque debería ser Anaeróbica Es anaeróbica Chicos Faltan 10 minutos Así que Ya Está bien Está bien Falso Falso La siguiente Marquela Que no marca Ya Ya ustedes saben Pues la respuesta Es falso La prueba Que se puede Utilizar En el laboratorio Para demostrar La presencia De lípidos Es Sudán 3 Sudán 3 Ya le colocamos Lípido Organolépticas Que se pueden Aplicar Para la Identificación De etanol Tenemos Hay que oler Hay que sentir El sabor Sí porque La primera gotita Y ponerla En la boca Sabor Olor Hay que ver Si es Si es combustible No O no Nada que ver Organoléptica Ah ya Entonces hay que Hay que Hay que chuparlo El sabor Y el olor Más que todo Ya Ya la siguiente La obtención De glucógeno Presente en hígado Se consigue Esto no le va a preguntar Por trituración Igual Por trituración Igual Ya Y centrifugación También Pero no le va a preguntar Eso Como no le entró No Indique las pruebas Utilizadas En la práctica Para la diferenciación De ácidos grasos Saturados E insaturados La punificación Y la primera No se puede Ahora Dice De ácidos grasos Saturados E insaturados O sea Me está diciendo Que me identifiqués La diferenciación Indique las pruebas Utilizadas Para la práctica Para la diferenciación De ácidos grasos O sea Quiere que me Diferencies entre Un ácidos grasos Saturados E insaturados ¿Cuál ¿Cuál Prueba del igual? Sí O la halogenación ¿Ya? La halogenación Adición de yodo A los dobles enlaces ¿Se acuerdan? Sí Halogenación Sí Ya Está bien Alogenación Ya le colocamos El reconocimiento Del producto De la glucólisis Anaeróbica Se realiza por ¿Qué me dice Se refiere más que Toda la glucólisis Anaeróbica Uno De la Ya De la glucólisis Anaeróbica Se realiza por Si Si hablo en general Podrías colocar Las dos Para no pelarla Por si Les habla aquí Glucólisis Anaeróbica Si no le dice Uno y dos Podrías colocar Damos procedimiento Por ejemplo Para el reconocimiento Del producto Del glucólisis Anaeróbica Uno Es El reactivo De color Dos coma Cuatro Y nitrofenidracina Para la glucólisis Anaeróbica Del reactivo Dos El producto Lo identificamos A través de las pruebas Organolépticas Y las pruebas De ignición ¿No ves? Sí Ya Y eso es todo Chicos Dejamos 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 Dejamos